Superhéroes Dos gotas de lluvia que salgan el mundo Basta un momento entiendo que las cicatrices tuyas son las mías Basta un momento entiendo que contigo pasa mi melancolía Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad